Para resaltar la cultura y música del Medio Oriente, la primera orquesta árabe de Colombia, La Jarana, realizará el primer encuentro académico y cultural árabe para visibilizar esta región de Oriente, en la cual Antioquia se vio impactada en época de la conquista española. Este encuentro académico trata sobre eso, precisamente sobre aprender un poquito más de esas raíces que tenemos de la música, de la cultura. En el encuentro cultural y artístico árabe se hablará sobre el papel de la mujer en Medio Oriente como centro de su cultura, también se hará un comparativo con la mujer de Occidente desde lo social, económico y cultural. Este gremio de la danza y la música árabe no se había visto anteriormente, que era juntar las bailarinas de la ciudad, juntar grupos de proyección de las universidades. El encuentro académico y cultural árabe se realizará del 26 de septiembre al 1 de octubre en diversos espacios de la ciudad y tendrá invitados especialistas que vienen desde Egipto.